El 7 de marzo de 2017, Videologs solo negocios y vamos a platicar del gobierno de los Estados Unidos y de Donald Trump ante el Congreso de los Estados Unidos que se presentó el martes pasado y que bueno pues tenemos pendiente platicar del tema y es que sucede que se esperaba mucho de esa reunión en donde pudiera clarificar varios puntos acerca de su política económica y de los planteamientos que espera implantar en Estados Unidos para hacer América grande otra vez como lo dice en su eslogan campañero pero sucede que pues dejó a todos vestidos y alborotados porque al final del día no dijo simple y sencillamente más que lo mismo esto es mucha verborrea, mucha plática acerca de hacer grandes las cosas, de gastar mucho dinero por ejemplo al ejército que quizá fue lo más claro que dijo, de una reforma fiscal que mejore las condiciones de pago de impuestos para la clase media y las empresas en un caso dado criticó a la deuda pública que era muy alta y por supuesto a la par de hablar de que iba a gastar mucho en el ejército de los Estados Unidos, bueno pues habló de un gran gasto de infraestructura que se requiere, hablando por supuesto y reafirmando el tema del muro famoso con México. Bueno, el tema de infraestructura obviamente es querido porque el gasto en construcción es importante como un pilar de la economía que jala al resto de las cadenas productivas de la economía y por lo tanto provoca un desencadenamiento de crecimiento económico. Pero el gasto de infraestructura inútil como el muro, pues simple y sencillamente deja mucho que pensar, porque obviamente gastarse 5 mil millones de dólares en el precio más bajo que se ha cotizado y quizá hasta los 25 mil millones de dólares que se estima va a costar. Nada más construirlo, olvídese usted de mantenerlo, pues ¿y luego qué? ¿de qué necesario? Obviamente se entiende que tenga ese tipo de perspectivas en su noción de política económica. Pero el tema en todo caso cabe citarlo en razón del siguiente punto. Cierto que si baja las tasas de impuestos podría promover más inversión que ha estado un tanto relativamente estancada en los últimos dos o tres años en Estados Unidos, si no es que incluso desde la recesión financiera 2008-2009. Pero lo cierto es que, por otro lado, ha criticado de manera enfática la deuda pública que ha estado muy alta. Bueno, el gobierno tiene tres opciones para obtener ingresos, ya sea que es en deuda, ya sea que cobre impuestos y o ya sea que venda cosas. Realmente se ve muy poco probable ese tercer elemento o mecanismo de adquisición de ingresos para el gobierno norteamericano, en razón de que no es un país con un gobierno que tenga injerencia directa en las actividades económicas desde el punto de vista, por ejemplo, como México tiene para estatales ahora empresas productivas del Estado como Pemex, CFE, entre otras. Realmente Estados Unidos no tiene ese tipo de empresas y por lo tanto ese tipo de herramientas para hacerse recursos. Por lo tanto, realmente solo tiene dos fuentes principales de recursos. El que tenga la actividad de los impuestos o el que tenga la actividad de la deuda. Y en cualquiera de los dos rubros, bueno, pues hay implicaciones en la economía. Lo cierto es que si la apuesta de reforma fiscal es para bajar los impuestos y eso beneficia la actividad económica dentro de Estados Unidos, pues obviamente para gastar mucho más en infraestructura como lo plantea, tendrá que endeudarse. Y aquí es donde entra un tema interesante a analizar para los próximos días, porque sucede que hay una ley en Estados Unidos de que no permiten que supere de cierto techo de deuda el gobierno de los Estados Unidos. Y esto, a diferencia de México, que es cada año el votado, allá, bueno, pues es un techo de deuda prefijado. Y entonces ese techo de deuda en ese momento está suspendido, porque acordarémonos, allá por ahí de 2013-2014 el gobierno de Obama tenía una situación de conflicto de impagos y entonces liberó el techo para poder seguir operando el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pues sucede que en esa misma permisibilidad de aquel 2014, se fijó que el 15 de marzo de 2017 básicamente fuera la fecha final en la que se permitiera tener suspendido el techo de deuda. Y entonces en ese sentido, pues estamos a siete, ocho días de que eso ocurra y vamos a ver qué hace el gobierno norteamericano con una pretensión de bajar impuestos, con una pretensión de tener o con una imposición legal de tener un techo de deuda y con un ánimo de gasto impresionante que, pues simple y sencillamente todo se torna incoherente. Así que los mercados días subsecuentes simple y sencillamente reaccionaron como, pues no dice nada, ¿no? Simple y sencillamente no evolucionamos en el actuar gubernamental, se firman acuerdos ejecutivos, se firman, se dicen cosas en los medios y nada más, no pasa nada más. Estamos a la espera de la reforma fiscal, de la iniciativa de ley, estamos a la espera de posicionamientos certeros en materia comercial y vamos viendo a ver qué pasa, pero por lo pronto sigue sin tener eficacia el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, más allá de la incertidumbre que generan sus menciones en Twitter y los diferentes medios de difusión que emplea o que lo interpretamos. Vamos a ver otros temas en las siguientes fechas de devolución del videoblog sobre negocios. Yo le invito a suscribirse y vamos viendo cómo va evolucionando la economía norteamericana y su impacto, por supuesto, para México. Muchas gracias por su atención. Gracias.